Parecía la escena de una película de Fuego Contrafuego o de una serie como La Casa de Papel, pero era realidad. Ocurrió en una esquina de Belgrano. Un hombre iba a depositar 7 millones de pesos al banco. Los ladrones tenían el dato. Quisieron robarle la mochila y de repente, lluvia de dinero en la calle. Mirá. Mirá lo que es esa esquina. El forcejeo hizo que se abriera la mochila y volara los billetes. Entonces, rápidamente, los transeúntes se echaron al piso buscando los billetes. Algunos para devolvérselo al dueño, otros para hacérselos y llevárselo. De hecho, el hombre finalmente pudo recopilar casi todo el dinero, pero en la cuenta final le faltaban 70 mil pesos. Es decir... Un montón. Un montón. El 10%. El 10% de lo que iba a depositar. De todas maneras, podía haber sido peor, obviamente. Le podrían haber llevado los 7 millones de pesos. Los ladrones se supone que tenían el dato, los ladrones, porque sabían que iba con ese monto de dinero en la mochila. Ahora la policía tiene que investigar cómo descubrieron ese dato, ¿no? Porque ahí hubo un entregador, sin dudas. Pero más allá de eso, mirá la gente. Mirá la gente apiñándose en la esquina para hacerse de algunos billetes. Sí, había gente que los ayudó, ¿eh? Sí. Que lo ayudó al hombre a recoger los billetes y se los devolvía. No, 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 después estaban los piolas que, bueno, que se los llevaban, ¿no? Claro, mientras los ladrones aprovecharon el descontrol para escaparse, sin el botín. Hay que decir que durante toda la tarde-noche siguió yendo gente a la esquina a ver si encontraba algún billete. A ver si quedaba. Y porque salió volando por el viento también. Así que en las calles cercanas seguro que también aparecía alguno. Bueno, adentro de los autos, adentro de algún jardín. Alguna alcantarilla. Exacto, alguna alcantarilla. Bueno, estuvieron buscando durante toda la noche el dinerito que salió volando. Parecía un escena de una película, pero era real.